¿Se acuerdan que en Santa Lucía se apareció de pronto un cerro? Pues algo así pasó en la construcción del cablebus que se pretende hacer en la alcaldía Gustavo Amadero de la Ciudad de México. Y es que al gobierno de Claudia Sheumann se le olvidó un pequeño detalle. De indemnizar y comprar todos los predios que se necesitaban para la construcción de la obra. Situación que Contrapeso Ciudadano ya le había planteado cara a cara a la jefa. Vamos a ver qué nos dijo. Ciudadano, la gente de las viviendas del cablebus en la Gustavo Amadero dicen que no saben qué indemnización se les va a dar y se les está dando un plazo de tres meses para salir de la zona. Prácticamente respondió con un ahorita no joven. Y pues bueno, finalmente despidieron al encargado del proyecto de la obra por un atraso de aproximadamente 60 días. Así que se turnó el problemita al órgano regulador de transporte para que éste les patrocinara y pagara los terrenos que se necesitan, que son aproximadamente 100 predios. Con esto te dejo tres preguntas. Uno, ¿realmente a cuánta gente beneficiará? Dos, ¿cuándo terminará de construirse por fin la obra? Y la más importante, ¿cuánto terminará costando el proyecto de cablebus de la Ciudad de México? Y recuerden, yo soy Margarita Rodríguez y esto es Contra Noticias. Contra Noticias Contra Noticias Contra Noticias Contra Noticias Contra Noticias Contra Noticias